¿Qué tal mi gente del Paddy TV? Bienvenidos, feliz año nuevo, feliz 2024. Les saluda Robert Mateo y como siempre, como todos los martes, vamos a estar hablando de fútbol americano profesional en este año nuevo. Muchas cosas interesantes que debemos de tratar, equipos que se quedaron fuera del playoff, otros que ya aseguraron un puesto y también algunos que es la parte más interesante. Ya llegando a la última semana de juego y algunos equipos que necesitan una victoria y una combinación de resultados entre derrotas de otros equipos y victorias de otros para poder colarse a la post temporada. Así que, bienvenidos a este segmento y prepárense porque tenemos muchísimo material interesante de qué hablar. Y ahora sí, señores, agárrense porque llegamos a la recta final de la temporada regular. Ya solamente queda la semana número 18 y luego de que se completó la jornada de la semana 17, hay varios equipos eliminados, clasificados y otros que están ahí todavía luchándose por un puesto de post temporada. La cosa se ha puesto bien interesante porque equipos de ambas conferencias, en el caso de la americana, los Baltimore Ravens, vencieron a Miami en un juego que Baltimore demostró que es muy superior al resto de su conferencia. Aseguró el primer sembrado. Del otro lado, San Francisco le ganó a Washington en un partido donde los 49ers fueron simplemente muy superiores a ese equipo de los Commanders, ya eliminados de la contienda por playoff, pero también a raíz de la victoria de los Arizona Cardinals, sorprendentemente, a Philadelphia. Entonces, San Francisco se queda con el primer sembrado de la conferencia. Ojo con esto, ¿por qué es tan importante que un equipo termine con el mejor récord en su conferencia? Si ustedes se fijan en las grandes ligas, el formato que se adoptó ahora de que entran seis equipos y que todos juegan en la ronda de comodines y demás. En la NFL era así hasta hace un par de años atrás. Entraban seis, pero luego cuando se abrió una plaza más. Ahora, entonces, el que gana la conferencia es el equipo que va a descansar en la semana de comodines. O sea, que no va a jugar en la ronda de comodines, sino que espera una semana extra hasta la ronda divisional. Y se le añade a esto de que recibe todos los partidos que jueguen postemporada en casa. Que es importantísimo. Aquí la casa pesa bastante. Un estadio muy ruidoso. En playoff, nadie quiere ser el visitante. Entonces, San Francisco amarra esa posición. Baltimore del otro lado. Y ojo, porque estos dos me parece que van a repetir el match-up del Super Bowl 47 cuando se enfrentaron en aquella ocasión. En 2013 ganó el conjunto de los Ravens de Baltimore. Entonces, además de esos dos partidos, que Miami se vio muy mal. Vamos a darle un poquito de crédito a la defensa de Baltimore que le hizo la vida imposible a Tuatago Bailoa con una presión constante. Incluso, Tuatago Bailoa recibió un golpe tan fuerte que fue llevado al campito que está dentro del estadio donde evalúan el protocolo de conmoción y demás. Salió bien. No hay para más. Pero el equipo de Miami fue azotado por esa defensa de Baltimore constantemente. Y Lamar Jackson, que tuvo un juego de más de 300 yardas, un total de 5 touchdowns. Impresionante el partido. Aseguró con eso el MVP. Ya es muy difícil que no se lo den a él. Primero porque es un quarterback. Y para nadie es un secreto de que la liga se ha vuelto, en cuanto a premios de más valioso y jugador ofensivo del año, prácticamente se lo dan al quarterback. Entonces, con esa buena actuación, añadiéndose a la que hizo el 25 de diciembre, el día de Navidad, ante el propio equipo de San Francisco, yo creo que la amarre es MVP. Malas noticias para Miami, no solo con la derrota. Salió tocado Jalen Wilder, su receptor abierto número 2. Salió también tocado Tyree Hill, su mejor hombre, que es su receptor abierto principal y que no tuvo un gran partido. O sea, no tuvo un gran partido dentro de lo que se espera que él haga, pero sí un juego que por encima del promedio es bastante bueno. Y la peor lesión que le pudo haber ocurrido, y esta es totalmente culpa del entrenador en jefe, Mike McDaniels. Lamentablemente, Nick Shaw, Bradley Shaw, perdón, salió lesionado del partido y es su mejor hombre a la defensa. Es un liniero que constantemente está presionando al quarterback rival, que toma muchas capturas, que dirige toda la defensa del equipo de Miami y salió lesionado en la red, ya faltando menos de cinco minutos. No se sabe qué hacía ahí. El partido abierto por más de 20 puntos de diferencia y ya se sabía que Baltimore iba a ganar Miami en vez de guardar a sus jugadores para protegerlos en caso de una lesión. Entonces, una lesión sin contacto que desde que la vi ya yo sabía que iba a ser lo mismo. Lesión de rodillas sin contacto por lo general termina en ligamento cruzado anterior. Y efectivamente, para el jugador de los Dolphins se va a perder el resto de la temporada y se va a perder, bueno, con suerte va a llegar a jugar algunos partidos en la temporada que viene a finales de este 2024 y que yo entiendo que lamentablemente el equipo de Miami sufre una baja sensible para estos playoffs y ojo, porque Miami juega contra Buffalo en la última, en esta semana 18 y Buffalo tiene oportunidad incluso de quitarles la división. Así que Miami, muy pero muy peligroso que se le ve el panorama ahora en esta recta final y yo creo que Miami va a perder la división porque Buffalo viene con todo y ya le ganó el primer encuentro y Miami se ha visto muy mal en estas últimas dos semanas aunque la semana previa, en Navidad, le ganó a Dallas pero no fue el mejor de los partidos de los Dolphins y yo creo que si había un competidor en la conferencia americana que podía hacerle frente al equipo de Baltimore era ese conjunto de Miami y ya demostró de que no tiene las condiciones para ganarle a una escuadra bien coachada y bien plantada la defensa sobre todo con esa ofensiva que se veía tan explosiva pero que equipos con récord ganador simplemente no les hace nada. Señores, la segunda parte de esta semana número 17 interesantísima. Primero Los Ángeles Rams amarraron su puesto para playoff estaban a nada de perder el partido contra los gigantes de Nueva York un juego donde eran ampliamente favoritos y que Nueva York no tenía mucho por hacer pero esta liga es tan competitiva que es difícil ganar semana tras semana los Rams tuvieron a nada incluso ganaron porque el pateador de los Giants falló el último gol de campo que les hubiese dado la victoria al equipo pero estaba todo servido para que los Rams necesitaran de una difícil combinación de resultados para meterse a playoff pero ahora sí amarraron su puesto se perdieron el año pasado la postemporada un desastre de equipo este año con grandes selecciones incluso en la quinta ronda tomaron a un corredor y a un novato que pucan a Cuba el receptor me parece que va a ser el rookie o va a pelear el rookie ofensivo del año con C.J. Stroud y simplemente una excelente selección en cada posición en el draft que hizo Sean McVay y ahora si los Rams vuelven a los playoff un equipo muy peligroso Matthew Stafford con muchísima experiencia y Cooper Cobb simplemente es cuando está sano para mi gusto es el mejor receptor abierto que tiene en la liga demasiado inteligente el jugador no se vuelve predecible la ofensiva de los Rams y yo creo que van a ir ajustando y me parece que va a ser un equipo bien pero bien complicado de enfrentarse en una postemporada por el otro lado Seattle perdió y dolorosa derrota de los Seahawks yo creo que se van a quedar fuera de estos playoff era un equipo que se presentaba como ser uno muy bueno al igual que el año pasado con una muy buena campaña de Jim Smith y demás este año las lesiones no nos ayudaron y yo creo que se lo va a hacer muy muy difícil con esa derrota los Osos de Chicago ojo con este dato Chicago se quedó con la primera posición luego de la última derrota a pesar de que ganaron con la derrota del equipo de los Carolina Panthers que habían hecho un intercambio el año pasado para llevarse la primera posición con el propio equipo de Chicago ahora los Bears una vez más por segunda temporada consecutiva tienen el primer pick y el primer pick todo luce que va a ser Caleb Williams y Chicago tiene ahora mismo la disyuntiva se quedan con Justin Fields como quarterback o se van con Caleb Williams que está rankeado rankeado como número uno en la nación de los jugadores que vienen del college yo creo que yo creo que Chicago debe de ir por Caleb Williams Chicago no veo futuro con Justin Fields un jugador que no ha podido establecerse en la liga y que no es que está jugando muy bien es que simplemente no está perdiendo tantos balones como de costumbre y aunque la fanaticada le estaba cantando en el último partido de que se quedaran con Fields la gerencia si tiene que hacer un movimiento interesante es de traer el mejor quarterback disponible del draft y ese es Caleb Williams y además tiene múltiples selecciones en los primeros bueno tiene más de tres en los primeros 15 entonces yo creo que es para llevarse a la primera posición al quarterback y después llevarse al mejor liniero disponible en el draft y entonces empezar a proteger a su mariscal de campo y por ahí Gene Harbour el entrenador de Michigan que recientemente bueno ayer clasificó al equipo a la final de la nación por el campeonato en el fútbol americano colegial ojo que este año es su último de contrato y puede ser que dé el salto el salto ya el contrató a una persona para que sea su agente y hay muchas ofertas de NFL Michigan también le oferta quedarse 10 años en el equipo en esa universidad donde ya tiene tres coachando y yo creo que esta es la oportunidad perfecta para que Chicago plantee un esquema interesante y una gran propuesta para este entrenador que ya llegó a un Super Bowl con los San Francisco 49ers en el 2013 y estuvo ahí a nada de ganarlo donde compitió con su hermano John Harbour el entrenador de los Baltimore Ravens además de todo esto hay cosas que se deben de ajustar y yo entiendo que el equipo de Pittsburgh además de tener una buena semana va a necesitar ahora mismo de que otros conjuntos pierdan para llevarse un puesto de playoff en Kansas City necesita de no sabría cómo cómo expresar lo difícil que va a ser esta post temporada para los Chiefs ya ganaron su división con la derrota de Denver y demás y con la derrota de los Raiders pero en cuanto a los receptores abiertos todavía está muy flojo el equipo luce muy mal Patrick Mahomes jugando con este reparto que no funciona lamentablemente que a lo largo de la temporada no ha dado resultados y este es el momento en el que Andy Reid debe de plantearse cómo va a draftear el año que viene cómo hacer movimientos para conseguir buenas posiciones en el draft y conseguir asimismo receptores decentes y salir de unos cuantos que simplemente no han dado la talla además yo creo que Kansas debe de entender que este no es el año este es un año muy atípico y hay equipos mejor planteados en esta conferencia yo creo que incluso por ahí si se cuela Houston le puede hacer un problema a este equipo y ojo con esto los Cleveland Browns han sido subestimados todo el año los Cleveland Browns van a ser un equipo muy peligroso en estos playoffs y me atrevo a decir que le pueden ganar a los propios Kansas City Chiefs si se enfrentan en un partido en primera vuelta porque Cleveland tiene la primera posición de Comodín y Kansas City puede ser que termine con la última posición de los equipos que ganan división así que ojo con esto porque en una primera vuelta se pueden ir los Chiefs a manos de los Cleveland Browns señores muchísimas gracias por llegar hasta aquí estamos en la parte final última semana y venimos luego de ese descanso de esos días que vamos a tener disponibles para analizar los equipos que van a llegar a los playoffs y esos matchup que se van a definir ya esta semana 18 vamos a ver los favoritos en la primera vuelta y lo vamos a ir haciendo así de manera sucesiva así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden seguir al Padre TV Robert Mateo este servidor en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima semana y nos vemos